¿Son las lenguas originales esenciales para hacer buena teología? Quisiera responder con dos ejemplos. En los siglos 4 y 5 vivieron dos grandes teólogos, San Agustín y San Jerónimo. Jerónimo fue el primero en traducir el Antiguo Testamento del Hebreo y nos dio la Vulgata. San Agustín no supo Hebreo y le costaba el Griego, pero se le considera el más grande teólogo después del apóstol Pablo. En el siglo XVI tenemos a Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. Erasmo recopiló el texto griego y nos dio el Textus Receptus. Lutero no era experto en las lenguas originales. Lutero ha sido mucho más influyente en el cristianismo global en muchas áreas, mientras que Erasmo solo lo ha sido por su texto griego. No se puede negar que saber las lenguas bíblicas es de mucho provecho, pero como podemos ver en cuestión de teología, no saberlas no es un impedimento para ser un buen teólogo. ¿Qué opinas tú? ¿Es indispensable saber las lenguas originales para entender el mensaje de la Biblia? Deja tu comentario abajo para saber qué piensas.